Así que vamos a estar súper que atentos, quiero que todos ustedes ya estén totalmente listos y preparados y ya se hayan tomado su bebida energética o su batidito o la bebida de su preferencia y también vamos a tener un espero, una agenda para nosotros ir anotando las cosas más importantes que nos ayuden más que todo a crecer en nuestra vida personal. Así que quiero que esta tarde estemos totalmente listos y preparados, vamos a tener una invitada especial, ella es una doctora, ella es una ginecóloga obstetra, pues ella trabaja en el Ministerio de Salud y es orgullosamente asociada de nuestra empresa de Herbalife. Ella está en un prestigioso estatus, como es el estatus de GEC, ella su enfoque es para los clubes de nutrición, así que para las personas que están enfocadas en estar en un avance o cuál es la herramienta que a ustedes les gustaría estar preparado, pues ella es una maestra. Así que antes de eso vamos a leer el descargo, dice que el éxito de cualquier distribuidor independiente de Herbalife Nutrición requiere tiempo, dedicación, esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedios para conocer los ingresos promedios, consulta la declaración de ganancia de la ganancia bruta promedio pagada en Herbalife.com y MyHerbalife.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quién aparece en ellas, los resultados presentados no son típicos y los resultados individuales varían. Herbalife Nutrición promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación valenciada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos de Herbalife Nutrición no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto de Herbalife Nutrición, lee detenidamente su etiqueta. Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes, Herbalife Nutrición no es responsable de su contenido. Bienvenido. Bueno, ya listo todo esto, así que vamos a estar súper atentos, vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Así como nosotros sabemos recibirán todos los invitados, quiero que le demos un fuerte aplauso a miembro internacional del equipo del GEC, a la doctora Nancy Yumikinga. Bienvenida, doctora, la sala es suya. ¿Dónde está la doctora? ¿O no está? Sí está. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se me escucha, fuerte y claro. Ya, muchísimas gracias. Antes que nada, pues quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestro creador. Hoy día ha sido un día maravilloso, un día extraordinario. Hoy día, pues ha habido mucha lluvia y a la vez también ha habido ha habido sol. Así que, pues quiero que me ayuden dándole así un fuerte aplauso a nuestro creador por estar con vida. Sí, pues ahora también quiero dar las gracias a nuestra querida compañera Rocío Jalca, quien me ha presentado pues de una manera extraordinaria. Muchas gracias Rocío por ser parte de este equipo maravilloso que es Herbalife Nutrition y pues prácticamente ahora he tenido la grata oportunidad de estar aquí presente ante ustedes. Pues un saludo a todas, pues un saludo a todas, a todas aquellas personas que están presentes tanto aquí en en el Zoom como en en Facebook para aprender un poco más sobre nuestra visión. Es decir, para aprender sobre la nutrición. Prácticamente, pues es una alegría muy importante para mí porque estar aquí con ustedes, estar aquí con gente tan maravillosa que quieren tener primero una salud y segundo, pues quieren, quieren muchas personas tener una economía. Así que vamos a empezar con, con mi charla que es la oportunidad de la visión. Ya. Bueno, yo me, como ya me presentó, mi nombre es Nancy Lumiquinga de profesión ginecostetra. Yo antes de conocer esta nutrición Herbalife, trabajaba en el Ministerio de Salud. Muy feliz porque en verdad había mucho trabajo, me encantaba trabajar como más de 72 horas. A veces hacíamos turnos, especialmente en obstetricia y prácticamente pues estaba feliz, pero no estaba, qué les digo, no estaba satisfecha porque no tenía el tiempo necesario para estar con mi familia. No tenía tiempo para alimentarme bien y prácticamente no tenía tiempo para, para tener distracciones. Cuando nosotros trabajamos en un hospital o trabajamos como miembros de, de salud, pues prácticamente lo primero que tenemos que hacer es buscar, buscar a, a muchos pacientes, a muchos enfermos. Así que tenemos que estar, o sea, sirviendo más, como se dice, afuera, fuera de casa. Así que ahora pues encontré esta oportunidad tan grande porque cuando tú pides algo a Dios, Dios te provee, te da. Yo prácticamente decía Dios, ya quiero, quiero otra empresa, quiero trabajar en otra, en otra, en otro trabajo en donde yo pueda hacer más cosas, pero también tener tiempo para mí. Así que llegó para mí la tan anhelada oportunidad de negocio independiente, el Balay Nutrition. Pues cuando, cuando conocí el Balay prácticamente yo me sentí muy, muy bien, me sentí muy satisfecha desde el primer momento, desde el primer día que conocí a las personas. Pues aquí yo sí quisiera agradecer a la persona que nos ha dado esta oportunidad de estar presente en esta plataforma, como es el señor Luis Nájera y la señora Teresa Timbiano. Pues quien, con sus sacrificios y con todas y con toda esa voluntad tan grande que tienen de ayudar a todos sus asociados independientes, pues me han dado esta gran oportunidad de presentar esta oportunidad de negocio. Prácticamente Teresita y fueron a las dos personas que yo conocí en una oficina frente a la maternidad en donde yo trabajaba. Pues yo pasaba todos los días por ahí, me daban muchas volantes, pero nunca me llamó la atención porque seguramente me hablaban de dinero, me hablaban de trabajo y eso era lo que, lo que sí tenía. Así que en esta oportunidad de negocio independiente, pues las personas que me invitaron fue una amiga que me llevó a la oficina. Y en esa oficina me dieron toda la información, me explicaron todo sobre la empresa, me decían que iba a viajar por muchos países, me decían que voy a ayudar a mucha gente en cuanto a salud, en cuanto a nutrición. Y prácticamente, bueno, al inicio yo no les creí porque, porque me presentaron un video, un video que, bueno, yo decía, esos son telenovelas mexicanas, fue un video de, de una persona que hoy es equipo de presidente, la señora Otilia Julián Caballero. Entonces, prácticamente para un profesional de salud, ver esos, esos videos, decían, no, pues eso es, es telenovela. Bueno, las personas invitadas, las nuevitas que hoy día están aquí porque este conocimiento es para ustedes. Miren, ustedes van a adquirir una, una información en la cual, pues espero que, o sea, yo pueda ser tan clara como a mí me informaron sobre esta oportunidad del negocio. Porque, no, lo que ahorita necesitamos es más personas, más manos, más mentes para que trabajen, para trabajar unidos en equipo y ayudar a muchísima gente porque hoy por hoy estamos viendo que hay demasiada, demasiados problemas de salud. Acabamos de pasar estos dos años de una pandemia tan grande como fue la de, la del COVID, este dichoso bicho, yo digo, pues este virus que, que afectó a muchas personas. Pero las personas que prácticamente se fueron de este mundo no fueron aquellas que, aquellas que estaban con un sistema inmunológico bueno, sino aquellas que no se alimentaban bien. Entonces, prácticamente, yo les digo, o sea, aquí como profesional en la salud, yo les digo, ¿cómo quisieran ustedes vivir, no? Sabemos, sabemos exactamente cuánto viviremos, no, porque lo decide Dios, cuándo, cuándo vamos a, cuánto vamos a vivir. ¿Sabemos cómo viviremos? Sí, porque nosotros decidimos cómo vivir. Si vivir mucho o poco depende de nosotros, porque depende solamente si nosotros hacemos las cosas correctas para poder estar saludables. Y pues, el hecho de vivir bien o mal, ¿de quién depende? Igual depende de nosotros, depende, yo siempre he dicho, depende de mí todo. El estar enfermo o el estar saludable es decisión mía y es decisión nuestra. Entonces, la nutrición celular, Herbalife Nutrition, como su nombre dice, nutrición de Herbalife, es simplemente una riqueza que vamos a conseguir en salud. Y pues, yo cuando empecé acá, pues era para tener equilibrio en todas las áreas y prácticamente, pues de eso quiero que ustedes estén pendientes de cómo pueden llegar a tener equilibrio en todas las áreas de la vida. Entonces, aquí en Herbalife Nutrition puede que tú, dentro de tus objetivos principales, al estar ya aquí presente en este sistema, en este sistema virtual, tú lo que quieras es primero, tienes tú las características de liderar un equipo, un equipo que tenga tu misma meta, tu misma pasión, tu misma visión. También podemos aquí, dentro de los objetivos, es impactar positivamente a otras personas. ¿Por qué les digo impactar positivamente? Porque nosotros, si encontramos, como les decía, la salud, la mejor riqueza, la riqueza tan grande, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a muchas más personas, porque cuando tú estás saludable, puedes dar mucho, puedes trabajar, puedes ir a divertirte, puedes ir de paseo, puedes ir a la montaña, pero sin salud, con dolores y con achaques, ¿cómo vas a estar? Vas a estar postrado en una cama, vas a estar de pronto ahí triste, y a todos dicen, vayan, vayan, y yo me quedo, yo me quedo descansando, porque me duele una cosa y otra cosa. Entonces, también dentro de los objetivos principales es construir un negocio independiente. ¿Qué quiere decir? Que tú, de ti depende que tu negocio surja, de ti depende que tu negocio siga adelante, de ti depende que tú tengas tus dineros, o tu ingreso extra, si es que tú ya estás trabajando en algo, o del dinero que tú quieres ganar. Entonces, y lo que más te gusta hacer, o sea, a mí me encantó, porque aquí uno puede hacer deporte. A mi edad, ¿qué les digo? Pasándolos el sexto piso, tengo que hacer ejercicio para estar en forma. Entonces, yo jamás había pensado hacer ejercicio, porque el trabajo en un ministerio o en un centro de salud, que es estar en una, en un cuarto. Entonces, aquí igual, tú puedes generar ingresos adicionales, tú puedes ayudar a las personas a adoptar un estilo de vida saludable y activo. Este estilo de vida saludable y activo solamente lo haces como alimentándote bien, sabiendo qué comer, especialmente ahora nosotros tenemos este problema. Nuestro problema aquí en, en este mundo tiene dos apellidos, como nosotros sabemos, los apellidos que tenemos son excesos y deficiencias. ¿Excesos de qué tenemos? Miren, nosotros comemos en exageración, yo les digo, en la época en que, pues, trabajaba en el ministerio, lo que más se comía era pura, pura grasa. Comíamos los, aquí los pollos KFC, los Kentucky, los pollos Gus y puro pollo. Aparte de eso, ¿qué comíamos? Las colas, nuestro líquido principal era colas o algún refresco, más un sanduchito de jamón con mortadela y con quesito, o sea, delicioso. Y para tener nuestra mente más lúcida, decíamos, nosotros utilizábamos, ¿qué? Tomábamos el café, un tintico con harta azúcar y bien cargado el tinto, que si ese tintico, ese cafecito no estaba bien cargado, prácticamente nos dormíamos, podíamos dormirnos junto a las pacientes. Entonces, aquí en Nutrición Celular, en Herbalife, tú vas a encontrar todos estos objetivos que es ayudar a muchas personas. Tú aprendes, si tú estás interesado, pues mira, la persona que te haya invitado a este, a este programa, a esta conferencia magistral, que pues vamos a tener igual muchos, muchos speakers que nos van a ayudar, la persona que te ha invitado, ella es la que te va a guiar, que te va a indicar, pues como, como tus, como tus patrocinadores, es decir, como aquí lo decimos patrocinadores, es decir, que ellos serán los que te van a dirigir en todo aspecto. Entonces, aquí ya solamente depende solo de ti, de tus metas, depende de tu, de tu carisma. Y os digo, hay muchas personas que tienen mucho carisma, mucha gracia. Aquí en Herbalife he podido conocer a muchos seres humanos que, que pues son tan, ¿qué les digo? Son, son tan, primero, enseñables. Y aparte de eso, pues, y nos enseñan todo, todo. Lo bueno de todo que aquí me gustó es que aquí tú puedes copiar. O sea, aquí copia todo lo que tú quieras. Aquí tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que hacer, ¿qué hacer? Es decir, ves a una persona que está trabajando bien, simplemente tú mejoras. Simplemente dices, no, yo veo que esto está bien, pues yo lo voy a mejorar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Las mega, las mega tendencias actualmente, pues tenemos que mucha gente, todos los seres humanos que ya estamos sobre los 50 años, queremos tener un envejecimiento saludable. Es decir, una vejez digna, una vejez en donde tú puedas disfrutar de todo, de todo lo que has hecho. Si tienes dinero, puedes viajar por el mundo, puedes irte a las montañas, puedes irte a muchas, a muchos sitios. Entonces, todas estas generaciones están buscando productos que tengan cualidades saludables. ¿Y qué mejor aquí en esta empresa vas a encontrar? Pues como tú sabes, la obesidad aquí en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es más del 58% de la población tiene sobrepeso. Y estas tasas globales de obesidad han ido aumentando, han ido duplicándose día a día, porque hoy tú vas a ver cómo, tú vas a un centro comercial y todos los productos tienen, al ver la hojita del semáforo, todo es rojo, rojo, rojo. Es decir, los tres macronutrientes que nosotros más consumimos, como son las grasas, la proteína y los carbohidratos, la grasa y la proteína y la sal están en rojo, todo rojo. ¿Qué quiere decir? Un semáforo que dice alto. Pues el costo de salud tiene un costo bien grande, porque más del 60% del gasto en salud se destina a alimentos creados para humanos, alimentos que prácticamente pues se crean en mayor cantidad. Y el gran interés de mucha, mucha población es el de, quieren emprender, emprender y tener un negocio. Ustedes como ya sabemos, pues hoy día, hoy por hoy pasamos a una era ya diferente de la que estábamos antes de la pandemia. El 76% de la población del mundo sueña con emprender, es decir, tener su propio emprendimiento, su propio negocio para poder ayudar a mucha gente. Y qué mejor que estar en Herbalife Nutrition, porque yo les digo, miren, este es un alimento, es una comida, es una, son suplementos nutricionales que se lo puede comer tres veces al día. No es lo mismo que, que en cualquier otro, que en cualquier otra, otra empresa que queramos emprender. Por ejemplo, ya pongámosle a nuestro, a nuestra competencia como es la salchipapas, porque ahorita estoy viendo mucha gente que come salchipapas. Las salchipapas no vas a desayunar, no vas a almorzar, no vas a merendar, pero sí puedes hacer, sí puedes hacer con nuestra nutrición, desayunas, almuerzas y meriendas. Ya todo depende de cómo tú quisieras. Ya, que cómo tú quisieras estar, cómo tú quieres emprender en esta empresa. Prácticamente nosotros aquí, en esta, en esta empresa, estamos necesitando personas que tengan, primero que, que estén insatisfechas, insatisfechas de su vida, insatisfechas de, de lo que de pronto están ganando. Aparte de eso, mucha gente que tenga, o sea, que tenga una mentalidad empresarial. Todas aquellas personas que, que quieran tener su empresa grande. Aparte de eso, esta empresa tan grande que va a ser la tuya, ¿no? O sea, la que nosotros lo hemos, vamos construyendo. Tienes que duplicarte con, con mucha gente. Ya, el deseo también de tener un éxito financiero. Porque aquí en esta empresa tú vas a conocer, vas a saber que nosotros podemos ganar más de, de, de cinco formas. Y aparte de eso, pues, de cuando tú ya tienes todo esto, nosotros aquí vamos a ver que la persona que fundó nuestra empresa, Herbalife, es Mark Hughes. Él fue una empresa visionaria, es una, es un empresario grande que su deseo fue el de trascender, el de hacer. Su visión era el de que toda nutrición, por lo menos los alimentos estén en cada casa de cada persona. Es decir, Mark Hughes, que fue el fundador, el primer distribuidor independiente de Herbalife, el que fue creado en el año de 1980, que estamos más de cuarenta y dos años en este, en este mundo, en este, en la tierra. Entonces, él nos ayudó a que nosotros tengamos más inspiración para ofrecer un mejor negocio independiente. A todos los constructores, a todos los asociados independientes que pertenecen a esta empresa, los llamó constructores de negocio. ¿Qué querría decir? O sea, que cada uno tenga su negocio. Aquí en el mundo estamos en más de noventa y cuatro países. Entonces, todos ellos, todo ministerio de salud de cada país han aprobado esta nutrición, Herbalife Nutrición, como comida, como alimento. Es decir, son más de noventa y cuatro ministerios de salud, más de noventa y cuatro profesionales en la salud que, que lo avalaron como una comida, como una comida especial. En esta empresa, pues ahorita, hoy por hoy, constan de, tienen más de nueve mil empleados y prácticamente estamos más de cuatro mil millones de distribuidores independientes aquí nosotros, ayudando a un ser humano, a otro ser humano más, ¿a qué? A tener un nivel de energía más grande, a tener un estilo de vida mejor y más que todo a soñar, a soñar con tener, como yo les decía, una vejez digna. La vejez digna, ahora pues se ven muchas, muchas personas, muchos ancianitos que a mí sí me duele cómo van ahí a estar mendigando un bono y les dicen, no, ya su bono no lo va a coger. O sea, y da mucha tristeza porque son personas que trabajaron por muchos, muchos años y ahora ni siquiera hay ni los hijos les ven. Entonces, aquí, pues si tú tienes las ganas y los deseos de trascender, de trascender como un ser humano, de trascender como una persona, decir, bueno, yo aquí, yo voy a aprender, yo aprendo todo lo que me va, la información que me van a dar. Yo aprendo y yo enseño, y yo enseño a enseñar y a enseñar. Por eso es que aquí nosotros en este, en esta, en esta empresa, pues tenemos muchos sistemas de capacitación. Estos sistemas de capacitación que les digo que cuando yo estaba trabajando en el ministerio, solo lo tuve una sola vez la capacitación, pero gracias al esfuerzo me dieron una beca para ir a trabajar en, en otro país y, y vine, ¿qué les digo? Vine capacitándome en salud sexual y reproductiva. Y yo decía, híjole, y ahora, ahora a mí me da mucha alegría y estoy con gracias, le doy gracias a Dios porque ahora no estoy en salud sexual reproductiva, sino estoy en salud, en salud, en bienestar, en economía, pero en la alimentación, en comida, en mejorar, en mejorar todo lo que entra por la boca, porque todo lo que entra por la boca, se, se ve como la, como las personas, pues vamos, vamos teniendo nuestros cuerpos, sean los cuerpos saludables o cuerpos que de pronto no están en, en condiciones como para, como para estar con una salud. Ya, entonces nuestra empresa, eh, está, eh, está dirigida por el presidente ejecutivo de Herbalay Nutrition, que es John Agunobi, eh, y esta empresa Herbalay está manufacturando desde un inicio, pues empezó con dos mil millones, ahora prácticamente estamos con siete mil setecientos millones de, de dólares que hemos facturado y cada vez ha seguido con un sistema creciente y constante, eh, este, este crecimiento constante ha sido gracias a que, a que todos, todos los seres, todas las personas que son nuestros patrocinadores, nos han enseñado a que debemos seguirnos capacitando, como yo les digo, no importa donde estés, no importa donde te encuentres, lo importante tú es hacia dónde quieres, quieres llegar, aquí en esta empresa, pues no importa si tú sabes o no sabes leer y escribir, porque aquí tú vas a aprender todo, absolutamente todo, porque tenemos científicos, tenemos personal, médicos que nos van a ayudar, y ahora gracias a todo lo que es el sistema virtual, gracias a Google, yo digo, gracias de haber pasado a este sistema híbrido, pues prácticamente podemos estar capacitándonos todo el tiempo, ya que el liderazgo científico que tiene esta empresa Herbalay, con muchos médicos de, de renombre, científicos a nivel mundial, premios Nobel de medicina, consultores de, son nuestros consultores, y pues aquí los, los mejores, todos son excelentes, todos son extraordinarios, porque todos tienen PHD, tienen posgrados, tienen, o sea, son ya de, ¿qué les digo? de, de lo, de lo mejor, de lo mejor, como yo les digo aquí, pues no son doctores que de pronto llegamos a la universidad, nos graduamos como médicos o como obstetras y ahí nos quedamos, sino hay que continuar, entonces aquí tenemos, por ejemplo, entre todos, todos los médicos que son de renombre mundial, está el doctor Luis Ignaro, PHD, quien creó y está patentado una, un producto buenísimo que es para nuestro sistema, sistema circulatorio, para nuestro sistema cardiovascular, y ¿qué les digo? Hoy por hoy vamos también a tener la presentación excelente de un médico mexicano, el doctor Manuel, el doctor Manuel, quien nos vaya igual a hablar hoy, pero espero que todas las personas se queden aquí, no, no se vayan hasta el final, porque el, el tema que más tarde vamos a tratar sobre el sistema circulatorio es algo extraordinario, entonces también estamos aquí con la doctora Rocío Medina, miembro internacional, vicepresidenta de la junta de, ah, de alimentos, el doctor Luigi Graton, que también es nuestro vicepresidente de capacitación, estamos con la doctora Dan Ari, Dan Arián, que también son, son, ¿qué les digo? son eminencias en nutrición, nosotros aprendemos de todos ellos, gracias a los sistemas virtuales, gracias a los sistemas, a los sistemas de, de capacitación que aquí tenemos, por ejemplo, en esta plataforma, gracias, como les decía, al señor Luis Nájera y la señora Teresa Timbiano, en esta plataforma, pero los días lunes, tenemos todos los lunes, en la mañana, en la tarde, ocho y treinta, capacitaciones con el doctor, eh, con el doctor, ya se me fue, con el, con el doctor, tenemos un sistema de capacitación con, con el, con el, con el, con el doctor, con el doctor David Chavolla, lo que pasa es que estaba, Me falta un poquito de agua. Por cierto, no es agua. Esto es un producto buenísimo para la memoria y la alerta mental. Entonces, me faltaba un poquito. El doctor David Chavolia, quien pues nos da sus enseñanzas, todo, todo sobre la nutrición. Es un miembro excelente de que todos los lunes nos capacitamos los días martes aquí con personas espectaculares. Aquí también con la señora Rocío Jalca, quien es ahorita pues directora del reto de control de peso que hoy día nos está llevando, nos está llevando de una manera extraordinaria. Muchas, muchas personas están consumiendo la nutrición y están llevando sus alimentos y día tras día. Es, es fabuloso ver cómo van las personas indicando la nutrición, indicando todos los productos. Entonces, ¿qué productos nomás tenemos? Y para la tarde, pues ya les digo, tenemos el plato fuerte. Aquí nosotros en Herbalife tenemos, miren, nosotros aquí tenemos productos de alta calidad. Es una comida nutricional. Es un alimento completo con todos los nutrientes, con todas las vitaminas, con todo lo que necesita nuestro cuerpo para estar en un estado óptimo de salud. Es decir, como nosotros decimos, primero, nosotros debemos consumir una bebida, la bebida herbal de aloe, aloe vera. Esta es, este es un producto que nos ayuda a hacer que, hacernos, hacer una limpieza completa. Yo prácticamente yo amo esta bebida. ¿Por qué? Porque gracias a esta, yo ya les voy a contar mi testimonio. Gracias a esta bebida, pues perdí mucha, muchas toxinas de mi cuerpo. Yo estaba con una gastritis fulminante post medicamentosa porque como trabajaba en el Ministerio de Salud y la y prácticamente la farmacia estaba al lado de mi consultorio. Entonces, si me dolía la punta de mi uñita, yo cogía un paracetamol y adentro. Si me dolía la punta del pelo, me cogía un antiinflamatorio o cualquier medicamento y adentro. Y ni siquiera yo tomaba con agua. Eso era lo más terrible porque era solo con la saliva y como las gallinas nos pasábamos, me pasaba yo la medicación. Entonces, por eso me dio una gastritis fulminante. Esta bebida de aloe nos ayuda, ¿qué? A limpiar todo nuestro sistema digestivo desde la boca y hasta, hasta el ano, llegar laringe, esófago, estómago, todos los doce metros de intestino hasta llegar el ano. Prácticamente es una bebida que nos limpia. Yo le, yo digo a todos mis clientes ahí en el club de nutrición, miren, ustedes deben tener un frasquito de aloe. Es como tener al doctor. Un doctor que si tú tomas de cinco a seis tapitas en un vasito de agua calientito, pues todos los dolores y todos los males, ese momento desaparece. Y prácticamente, pues, esta nutrición, este alimento me ha salvado de muchos, de muchas situaciones. Y en época de pandemia, pues, fue un oxigenador tan grande que nosotros les poníamos hasta en la nariz gotitas de aloe y la gente, todas las personas podían respirar, eliminaban toda esa, ese moco, esa flema. Entonces, este alimento es un limpiador. La semana anterior tuvimos una clase fabulosa sobre, sobre la bebida de aloe y sobre el sistema digestivo. Luego tenemos esta bebida que es de, eh, la bebida herbal, un tecito. Yo les digo, es un alimento completo porque gracias a este té, yo estaba con problemas así de una mastopatía fibroquística. Estaba llenita de tumores de, porque estaba con, eh, comía mucho pollo. Y todas esas hormonas del pollo, pues, se fueron a mis glándulas mamarias, se fueron a mis ovarios, se fueron, y ciento setenta y ocho libras. Imagínense cómo estaba, estaba con una, como una gallina. Y prácticamente, y prácticamente esta bebida herbal que tiene cinco plantitas, el cardamón, el hibiscus, la malva, el té verde y el té mate, ayuda a hacer una limpieza completa, completa de nuestro sistema circulatorio. Es decir, de todas las venitas, las arterias, las arterioras, de todo nuestro cuerpo que nos, que por dónde está pasando nuestra sangre, y esa sangre debe estar tan fluida y debe estar tan, tan limpiecita, pues, esta bebida herbal nos va a ayudar. Es un excelente antioxidante. Y hoy día, pues, como les digo, nuevamente voy a hacer propaganda. No se pierdan, porque hoy día vamos a tener toda una capacitación extraordinaria con el, con el doctor Manuel Anquiano, que él nos va a ayudar a hablar sobre todo lo que es el sistema circulatorio. Imagínense, en el sistema circulatorio es como si hubiera una carretera o fuera una calle de que, de qué les digo, de aquí de Ecuador a la China. Entonces, unir todas esas venitas y esas arterias para que esa sangre se fluya con facilidad en nuestro cuerpo es algo extraordinario. Y esta bebida herbal es lo que nos ayuda para todo, para toda esa situación, a limpiar completamente nuestra sangre. Entonces, limpio sistema digestivo, limpio el sistema circulatorio, ahora sí viene nuestra comida, viene nuestro alimento especial. Digo, viene un alimento científico, inteligente, que es el batido nutricional más la proteína. Este batido nutricional, la fórmula uno, como se lo indica en su parte posterior, ahí está, ahí está la, la estrellita de Arbalay que dice, repone, repara y regenera las células. Al reparar y reponer y regenerar las células, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Vamos a estar muy saludables, vamos a estar con mucha energía y con mucha, con mucha vitalidad. Pues esta es la comida ideal para todo ser humano, para niños, jóvenes, ancianos, para adultos, para enfermos, para sanos, para embarazadas, para todos. Y se puede comer a cualquier hora del día. Y lo mejor de todo es que tan inteligente este producto que no se daña, no, si lo guardamos, lo vamos a guardar sin, sin preparar y al otro día lo podemos consumir. Si alguien tuviera un restaurante o tuviera, qué sé yo, algún sistema de, de comida rápida, ¿ustedes creen que al otro día va a estar fresco y todo como nuestra comida? No. Entonces también vamos a ver que tenemos nutrición específica, ¿ok? Estos productos específicos como, por ejemplo, yo amo a esta bebida que es la fibra activa, que es, que nos ayuda a limpiar todo nuestro sistema digestivo. Nosotros lo combinamos con el aloe y el té y esto, pues, y lo decimos el famoso chupapanzas, es decir, que tú quedas, pues, con un estómago planito, envidiable, porque salen todas las toxinas y salen toda la putrefacción que está en el estómago. Bueno, aquellas personas que están con estreñimiento, bueno, en la semana anterior en el club de nutrición, yo sabía que hasta ocho, diez, hasta quince días no hacía en el baño, pero prácticamente conocimos a una niña que prácticamente un mes no iba al baño a hacer la deposición. O sea, nos quedamos asombrados porque tenía ya dieciocho años y parecía una niña de doce. Y imagínense, y, o sea, eso, y empezar a ayudar a este tipo de seres humanos, darles conocimiento de que tomen agua, de que coman bien, coman legumbres, coman frutas y verduras. O sea, y ayudarles, pues, nos, a nosotros nos llena más de una satisfacción tan grande que, pues, o sea, yo a mí, a mí me dejan, pero a veces me dejan así, digo, Dios mío, ¿qué, qué está pasando en este mundo por la falta de conocimiento y la falta de información? Y el otro producto tan grande aquí también, como les decía, el Herbalaylay, es nuestro omega, es nuestro producto especial para nuestras venas y nuestras arterias para limpiar completamente. Hoy día, pues, va a haber la clase magistral sobre esto. Luego tenemos también aquí el producto, las multivitaminas, el calcio, que esta es una nutrición específica, la bebida herbal de guaraná, que si tú estás con alguna situación, por ejemplo, ¿qué te digo? Hay mucha gente que no consume, que no consume legumbres y verduras y de pronto no tiene calcio. Sus huesitos están, están porosos, están empezando con una osteopenia o una osteoporosis, pues, aquí está el calcio. Si de pronto estás con la circulación muy, tienes una sangre muy espesa, aquí está el Herbalaylay. Si de pronto tu mente no quiere, no quiere trabajar y dice que está cansado o estás muy hiperactiva y no sabes qué hacer, ahí está, aquí está nuestra bebida de guaraná, que esta, pues, nos ayuda a que la adrenalina se estabilice y en tu estómago y tú te pones tranquila. Y, y miren, este, esta bebida con, y unida a la nutrición celular, a la nutrición interna, en un club de nutrición que yo quiero felicitar que tenemos por Pueyaro, con una señora que más de más o menos de, de unos setenta y cinco años, ella les daba, les regalaba el guaraná. Entonces, al inicio, pues, todas las personas adultas cogían y tomaban así, temblaban porque estaban con el mal de Parkinson. Y, y prácticamente, ¿qué les digo? Al mes que yo regreso, que regresamos a ver cómo estaban estas personas, eran personas adultas y luego tomaban normalmente, tranquilamente la nutrición. O sea, era algo tan espectacular, o sea, y digo, Dios, es que era tan bueno con estas plantitas guaraná que nos dejaban sorprendidos con. Entonces, y aparte de eso, también tenemos todos los productos que son para, para los deportistas. Aquí tenemos el producto más grande y mejor, el, el mejor, porque yo digo el mejor, porque yo consumí más de cuatro tarros de esa nutrición, porque, miren, cuando nosotros trabajamos en un sitio cerrado en cuatro, con cuatro paredes, y de pronto pase paciente, pase, pase señora y salga, nosotros no hacemos más que el movimiento de la lengua y la mano y el esferográfico. Y yo estaba con una masa muscular de once por ciento. Entonces, esa masa muscular no es que yo subí en una semana, en un mes y en tres meses. Prácticamente fueron, han sido años de que estoy en Arbalay y he consumido esta nutrición. También, al comienzo, pues, se llamaba, teníamos el, teníamos el batido gol. Ahora es este producto buenísimo, el veinticuatro horas. Y tenemos también el otro producto que es creado para Cristiano Ronaldo, el CR7. Este es ideal para todo, para todas las personas que están haciendo ejercicio, para todas aquellas personas de pronto que están con el hígado graso, porque hay bastantes productos de, hay bastantes, digo, vitaminas de complejo B1, B2, B6. Y ahí, pues, yo conocí, mejor dicho, he estado probando la zanahoria roja. Yo no sabía dónde hay la zanahoria roja. Yo conocía solo la zanahoria blanca y la amarilla. Pero ahora sí puedo decir también cómo zanahoria roja, que está en nuestro producto, el CR7. Es un excelente, es un excelente producto que nos ayuda a que estemos hidratados. Hay muchos electrolitos, hay muchas sustancias que nos van a ayudar. ¿Qué les digo? Cuando hacemos ejercicio, nos duele los tendones o nos duele las articulaciones. Simplemente nosotros ya sabemos, nos tomamos dos cucharadas de CR7 más dos tabletas de calcio. Y, pues, al día siguiente amanecemos como que no hemos hecho ejercicio, no hay ningún dolor ni nada. Porque ahora, como estamos en este reto de control de peso, hacemos mucho ejercicio. Y también, pues, miren, hay la nutrición externa. La nutrición externa son productos de belleza, es comida alimenticia que nos ponemos en nuestra piel. Esta nutrición es excelente, que les digo, en esta semana, pues, prácticamente la hicimos la semana de la limpieza facial. Porque ya lo hemos hecho la limpieza interna, ahora la limpieza facial. Hay productos buenísimos como son los limpiadores. Hay el limpiador cítrico para piel grasa normal. Hay el limpiador grasa para piel seca normal. Tenemos también el tonificador, la mascarilla facial con arándanos. Tenemos la crema, la crema del día, que tiene pH 15. Todos estos productos son excelentes, es una alimentación para tu piel. Tenemos también productos para la noche, para ponernos, para regenerar y reponer nuestras células de la piel. Porque ustedes saben que nuestra piel o todos nuestros órganos cada día se van descamando. Van saliendo las células viejas, las células que están enfermas van saliendo. Y de la piel, pues, cada 30 días cambiamos de piel. Entonces, al hacernos nosotros estas limpiezas faciales, al sacar con todas las cremas que tenemos, pues, quedamos con una piel de, como decíamos, como nalguita de bebé. Entonces, es una, es espectacular estas cremas. Las cremas, inclusive, para sacar todas las, esta parte de las, de todo lo que es las patas de gallo, para sacar todas las arrugas. Son extraordinarias. Y miren, nosotros, gracias a tener todos estos productos, tenemos una máquina especial, tenemos una balanza, un escáner corporal, que también quisiera agradecer a nuestro patrocinador, Luisito Najera, que esa, esa, esa balanza, ese escáner corporal nos está regalando a nuestros clubes de nutrición. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer una base de puntaje y ese escáner corporal vamos a hacer para saber exactamente cómo están las personas. Miren, eso es fácil de hacer. Es decir, tu patrocinador, la persona que te invitó, te va a enseñar todo, absolutamente todo. Es decir, tú te tienes que transformar en una esponjita y absorberle todo lo que él sabe. Y lo que no sabe, no hay problema. Para eso está el Google, para eso están las capacitaciones, para eso están todos los científicos. Entonces, cuando, cuando tu cuerpo, o sea, tú sabes que si tu cuerpo está intoxicado por una mala alimentación, tu cuerpo puede estar con muchas enfermedades. Nosotros tenemos una hojita volante en que pues nuestra, tengo una asesora que prácticamente presenta solo esa volante, en donde dice, miren, usted conoce a alguna persona que tiene estreñimiento, colitis, gastritis, dolores de cabeza, mareos, jaquecas, quistes en los ovarios, colesterol alto, triglicéridos altos, sinusitis, remites, alergias, anemia, artritis, ácido úrico, en exceso, osteoporosis, sobrepeso, obesidad, pérdida de músculo, caída de pelo, uñas quebradizas. De pronto alguien tiene muchos gases, entonces las personas dicen sí, o sea, no hay persona que no quiera ingresar al club. ¿Por qué? Porque tienen un familiar con cualquiera de estos, de estos problemas, porque son problemas muy, muy grandes. Entonces dicen, no, pues yo tengo mi abuelita que de pronto está con pérdida de, de la masa muscular. O de pronto yo le tengo, qué sé yo, a mi tía que se le cae el cabello porque está muy estresada. Hoy en época, que estamos pasando ya la época de pandemia, mucha, mucha gente está con estos problemas del estrés y pues se le cae el, se le cae el pelo, el, el músculo va desapareciendo. Ahorita, pues como estamos también en estos días muy fríos, hay mucha alergia, hay muchas artritis y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mira, la diferencia del distribuidor independiente de Herbalife es que ayudamos a las personas a tener un estilo de vida activo y saludable. Vamos a darle asesoría, vamos a darle explicaciones de todos, vamos a ser mentores, vamos a darles un bienestar saludable, un estilo de vida adecuado, educación, entrenamiento y trabajo en equipo. Miren, el trabajo en equipo es lo más primordial, porque si tú no trabajas en equipo, si estás solo, está bien. En un club de nutrición solo uno es invisible, pero si estás con dos o tres, es decir, dos o tres de tus distribuidores o de tus, de tus, de las personas a las que tú estás enseñando, pues te vas a convertir, te vas a convertir en el mejor asesor nutricional. Porque aquí, como yo les decía tú, lo único que tienes que hacer es aprender, aprender bien, a enseñar y a enseñar, enseñas y enseñas. O sea, aquí no se te deben quedar ningún, ningún secreto. Entonces, como les decía, ese escáner corporal que gracias a Dios ya nosotros en, en, en nuestra organización llamamos tres personas, eh, ya, ya, ya hemos, ya han ganado estas balanzas. ¿Por qué? Porque primero pusieron su puntaje, abrieron su nuevo club de nutrición y prácticamente están ayudando a muchas personas a tener resultados extraordinarios, porque aquí con Herbalife, lo único, con esta nutrición, lo único que tienes que hacer es tener un resultado propio. Ese resultado es, ¿cómo? O sea, aquí tienes que es consumir los productos, porque si tú no consumes los productos que acabo de informarte, es decir, el consumo de productos debe ser diariamente, porque cuando quiere, si alguien está enfermo o alguien está con algún problema de salud y dice, y te vas al doctor y dice, ¿sabe qué doctor? Me duele la cabeza, estoy con este problema. Y el doctor te va a decir, bueno, usted tiene que comer una manzana todas las noches, una manzana, vida más sana. Entonces, ¿qué tiempo vas a comer tú la manzana? Solo por hoy que tu doctor te dijo, no, tú lo vas a comer toda la vida. Y es lo mismo con nuestras, nuestra nutrición. Por eso es que este es un negocio tan grande, porque aquí tú vas a tener un estilo de vida saludable, vas a estar con salud, con energía, con vitalidad, y luego tú vas a ayudar a otra persona. Cuando tú encuentras la riqueza más grande, que es la salud, vas a dar a otra persona más también esta riqueza tan grande. Vas a tener también un patrocinio, o sea, ese patrocinio va a ser gracias a las relaciones interpersonales. Pues de pronto, si en algún momento tu patrocinador te dejó o pasó algo, o de pronto se fue, no hay problema. Aquí en Arbalay decimos, no hay problema, porque para eso están tus ascendentes, están, están tu patrocinador de segunda, tercera línea, y prácticamente, pues aquí, en esta empresa, lo mejor de todo ahorita es que vamos a construir redes, unas redes de, de gente más saludable, redes de personas, de seres humanos que gocen de una salud extraordinaria, y sí, ya tenemos una salud extraordinaria, ya conocemos de estos productos tan maravillosos como es, el batido, la, la proteína, el té, la aloe, todos los productos de belleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de nuestras historias de éxito. Estas historias de éxito que aquí vamos a tener, tenemos, todas estas personas han tenido un estilo de vida activo y saludable, es decir, aquí tenemos, aquí tenemos a Jenny que no solamente sirve la nutrición, como les decía, para bajar, sino también para ganar salud. No es para control de peso, sino también, como les digo, para bajarla solamente la grasa, sino también para subir masa muscular. Aquí Jenny, Jenny, Jamie tuvo, ganó en masa muscular 4 kilogramos. Aquí miren, Rodrigo ganó 6 kilogramos de masa muscular, y acá pues ganó 8 kilogramos de masa muscular. Entonces, parecería que 4 kilogramos, dice, hay solo 4, pero miren, 4 kilogramos multiplicado por 2.2 libras que tiene cada kilo, ¿cuántos son? 4 por 2 serían 8, o sea, 8 libras de carnecita. O sea, yo digo, ¿qué es mejor, la carne o la grasa? ¿Qué es lo que tiene más volumen, la grasa o la masa muscular? La masa muscular es pequeñita y la grasa, pues, es gigantesca. Entonces, aquí puedes tú construir un negocio independiente, y nosotros tenemos dos formas de ganar. La primera es vendiendo productos con descuento, en la que generas ventas directas, vas a generar ganancias al 100% vendiendo en el club de nutrición, y también vas a generar ventas con este momentito, pues, tenemos nosotros a los clientes preferentes, que es un nuevo sistema que prácticamente hace un año apareció aquí en nosotros, en Ecuador. Son todas aquellas personas que dicen, no, yo solo quiero comer, yo solamente quiero alimentarme, quiero estar con salud, con energía, quiero el producto. Ya, muy bien, tenga, aquí está su kid y listo. Y, pues, la segunda forma que vas a ganar en esta empresa es teniendo ventas de tus distribuidores independientes que patrocinas, es decir, todas aquellas personas que tú conoces y los inscribes bajo tu código, todas aquellas, primero, segundo, tercer nivel, de todos ellos tú vas a tener un ingreso que puede ser del 25, del 35, o del 42% de descuento. Y cuando estas personas ya llegan a un nivel, es decir, llegan a tener 4,000 puntos en su código, se transforman en supervisores, es decir, en mayoristas, aquellas personas que llegan a tener el 50%. Entonces, al llegar a tener el 50% de descuento, ¿qué es lo que va a pasar? Ya dicen, no, pues, yo ya no voy a ganar dinero. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya, qué pena, yo no le voy a decir que sean mayoristas o que sean supervisores porque yo ya no gano dinero. No, al contrario, ahí es donde viene, como les digo, viene la economía que tú vas a ganar como que estuvieras haciendo un libro, escribiendo un libro, como que tú estuvieras, qué sé yo, cuando eres artista de cine, como, bueno, ahorita se me ocurre Michael Jackson, que prácticamente él hasta ahora sigue ganando por cada disco. Regalías, las regalías, como su nombre lo indica, son regalos que te da la empresa. ¿Por qué? Por tener más mayoristas. Mientras más supervisores tengas tú en tu organización, es cuando tú vas a ver mejores de esos incentivos. Entonces, pues, las ventas son fabulosas. Yo les digo, yo a un inicio, a mis pacientes les vendía toditas, se les daba paquetes. En esa época, pues, se vendían solo paquetes de 100 dólares, 200 dólares, 500, 1,000 dólares. Bueno, yo era experta hasta en vender 4,000 dólares porque yo 4,000 puntos me hice en 8 días. Entonces, decía, como yo tengo, alguna vez mi mentalidad siempre ha sido bien de ganadores. Entonces, decía, no, pues, si yo tenía 4,000, ¿quién no va a tener 4,000 guardados por ahí y no saben qué hacer? Yo no sabía qué hacer. No es que no sabía, sino que estaba ahorrando para ponerme mi centro médico y lo único que yo quería era ahorrarme para comprarme un ecozonograma. Imagínense, en el ecozonograma me costaba más de 76,000 dólares. Me hubiera tenido que endeudar, pero ahora no. Gracias a Dios, ahora al estar en Herbala y en esta empresa, pues, prácticamente no me he endeudado. Y lo mejor de todo es que en esta pandemia, todos los distribuidores, la mayoría de clubes de nutrición y los que están en nuestra organización, pues, todos han continuado, han seguido trabajando y han seguido adelante. Pues, en Ecuador no deja de ser, ¿qué les digo? No deja de ser un país, como les digo, tercer mundista, que prácticamente, pues, al ser tercer mundista hubo muchos, muchos enfermos. Entonces, prácticamente, pues, las ventas y todo han aumentado aquí en nosotros. Entonces, las actividades diarias que tú vas a realizar aquí en esta empresa, en tus herramientas de soporte, con los nuevos clientes, vamos a tener. Yo, a mí me gusta, yo soy amante de los clubes de nutrición, pues, al comienzo, como les decía, se vendía paquetes, pero no mucha gente tenía para comprar paquetes grandes. En los clubes de nutrición, tú vas a tener ingresos de hasta 80 centavos. Entonces, ¿es fácil o difícil? Yo les digo, ¿es complicado o descomplicado? Para mí, es facilísimo que decir, venga, señora, pase, le invito, aquí le vamos a dar una bebida que le va a ayudar a limpiar y todo. Apenas dice, no, no tengo dinero. Bueno, no tiene dinero, no hay problema. Tómese su guaraná o tómese su tecito herbal o tómese su té de relajación. Tómese cualquier producto, apenas 80 centavos o un dólar. ¿Quién no tiene ahora un dólar en su bolsillo? Pues, hasta la persona que de pronto no está trabajando tiene ese dinero. En las redes sociales, en las redes sociales están incursionando mucha gente. Y si te gusta a ti estar haciendo el TikTok, estar haciendo ahí tus cosas. Y de pronto dices, yo estoy aquí preparándome mi nutrición, yo estoy aquí tomándome mi mi laptop. Y eso, pues, mucha gente te pregunta y te dice, te ven a redes sociales y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te veo mejor? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo más saludable? Entonces, uno simplemente les da la información sobre los productos. Las cenas de negocios, hacemos invitaciones a cenar. Ahora, hoy por hoy, antes, pues, sí, les invitábamos a cenar de pronto el arroz con pollo y con ensaladas. O sea, decíamos que nos preparen una comida especial, ¿no? Pero hoy día, hoy por hoy, con la nutrición, con la proteína, con el batido, con la nutrición, hacemos waffles, hacemos las pizzas, hacemos cócteles de diferentes formas y sabores. O sea, hay personas tan espectaculares. Es decir, hay gente tan extraordinaria que tienen conocimientos tan fabulosos de cocina y chefs y todo, pues, que aquí en estas cenas de negocio lo hacemos ya en nuestros propios clubes. Ya no estamos haciendo invitaciones a los grandes restaurantes en donde, pues, sí había que pagar dinero y todo, había que sacar ingresos. Y a veces no, de pronto tú no veías, de pronto que ninguno se quedaba. En cambio, hoy no. Hoy en las cenas de negocios tú le pones más guaraná, le pones más té, le pones la bebida herbal, de pronto le pones el CR7 bien cargado y la gente se vuelve, pero ahí se vuelve muy, ¿qué les digo? Se vuelve muy activa y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si no se inscriben, por lo menos van llevando un paquetito, van llevando un guaraná, van llevando algún producto. También hacemos invitaciones y volantes, como yo decía, nosotros pues tenemos apenas esta volantita, en donde están aquí todas las enfermedades. Cuando yo vi esta volante, yo decía, ¿cómo que estas aguas? Así yo decía, estas aguas van a curar tanta cosa. Entonces aquí no es que curamos, aquí no se cura, aquí lo único que se hace es que se repara, se repone y se regeneran las células. Aquí lo que sí yo les digo, nosotros con los profesionales en salud, ¿qué hacemos? Hacemos un juramento hipocrático que dice que tu comida sea tu mejor medicina o que tu medicina sea tu mejor comida. Por lo tanto, si tú te alimentas bien, no tienes por qué tener ninguno de estos problemas de salud. Entonces, al ser distribuidor independiente, tendrás la posibilidad de generar ingresos potenciales diarios y mensuales. Como te decía, diarios en el club de nutrición es fabuloso. A veces, a veces, ¿qué les digo? Si tienes 20, 25 clientes, pues ingresos pasan hasta de 100 dólares. Resultados personales con los productos de Herbalife Nutrition junto a un estilo de vida activo y saludable. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un resultado extraordinario. A veces, nosotros nos olvidamos de tomar la foto para el resultado y, pues, mira, apenas llegue la persona, como está llegando, tienes que tomarle la foto. ¿Por qué? Porque en tres, cuatro, cinco días ya ven resultados, ya se va viendo que su abdomen va bajando, ya de pronto empieza la cara y empiezan a limpiarse. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Adquirir habilidades nuevas y crecer personalmente. Para mí, una habilidad de esto es de tomar fotos. A mí no me gusta tomarme fotos y tampoco tomaba fotos, pero ahora estoy adquiriendo esa habilidad de tomar fotos, no decir, a ver, venga, le tomo las fotos, venga. Entonces, estamos sacando, como yo les digo, muchos, muchos Gasparines. ¿Quién es el Gasparín? Aquellas personas, el fantasmita, ¿no es cierto? Y prácticamente a muchas personas les estamos tomando fotos. Entonces, pertenecer a un grupo, a un grupo extraordinario, tienes entrenamientos muy especiales de negocio, como decía, con todos los médicos. Y ahora, miren, una palabra que tú no sepas, algo que tú no entiendas, algo que tú, que a ti no te dices, ¿y qué estaría diciendo o qué dijo? Simplemente está el Google. Tú pones esa palabra y sale toda la información. Y en Herbalife, ¿qué les digo? En Herbalife no hay problema. Si tú de pronto dices, primero le das la bebida herbal, luego le das el aloe, luego le das el batido, no hay problema. Si le das frío o caliente, no hay problema. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Tu próximo paso es qué? Llegar a ser mayorista. ¿Cómo vas a llegar a ser mayorista? Primero tomando los productos, comienzas usando los productos, tienes un resultado extraordinario, disfrutas de un estilo de vida activo y saludable, y llegas a ser mayorista. Al llegar a ser mayorista, tú vas a tener, ¿qué te digo? Vas a tener muchas amistades. ¿Por qué? Porque ahí todos te van a decir, yo quiero el descuento, yo quiero el descuento. A veces te dicen, hasta yo quiero su descuento. Entonces, tú tienes que decir, no. Aquí vamos a empezar como empezaron, por el principio. ¿Y cuál es el inicio? El inicio, nada más ni nada menos, es tener tu kit de registro. De ti depende. Tú quieres tener tu kit de registro solo para salud, solo para consumir los productos, pues ahí el del cliente preferente. Apenas 16, 17 dólares prácticamente. Y ahí te viene, te viene tu maletita, te viene el kit, te viene tu membresía, te vienen tus barras de proteína, unas barras, pero son deliciosas. Esas barras de proteína te ayudan para que tú tengas más energía, más vitalidad. Y pues tienes ahí tu membresía en la que te garantiza estar perteneciendo a la empresa Arbalay y te garantiza tener muchas promociones. Hoy por hoy, pues la empresa de aquí de Ecuador, estamos viendo que está dando unas promociones extraordinarias en cuanto a personas que son clientes preferentes, a personas que están ingresando. Y el otro, ¿cuál es? El otro es del kit de 59 dólares en donde tú vas a tener tu ganancia con distribuidores que van a empezar del 25 al 42%. Tú cuando ya llegas al 50%, al 50% prácticamente ya te conviertes en un mayorista, en un mayorista. Entonces, esta venta directa, tú la ganas de este porcentaje de descuento. La venta al por mayor del 8% al 25%, los bonos de producción y los bonos anuales. Y las regalías, como te decía, que tú lo vas a tener de tres niveles, que es decir, de tu primero, segundo y tercer nivel, aquí en Arbalay, decimos de tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Es decir, en los tres niveles, siempre y cuando sean mayoristas activos, vas a consumir, vas a recibir el 5%. Entonces, ¿cómo son los niveles del plan y de ventas del mercadeo? Aquí lo simple, yo les digo es simple, porque para mí me pareció tan simple y sencillo y mágico, como decimos, simplemente te conviertes en distribuidor independiente, porque como ya sabes, los clientes preferentes solamente es para consumir, pero si tú quieres pertenecer a distribuidor independiente, quieres hacer una organización, quieres tener una red, simplemente te afilias, tienes tu tarjeta de descuento, esta tarjeta de descuento, como hoy por hoy, pues está en más o menos 59 y un poquito más, pero yo les digo 60, redondemos a 60, luego pues eres distribuidor independiente al 25%, luego si tú quieres tener más descuento, simplemente vas a tener cinco personas o cinco clientes que hagan 100 puntos, como hoy por hoy, pues hoy tenemos una rifa extraordinaria de todas aquellas personas que hayan hecho 100 puntos de volumen, que se ganan unos productos sellados, que son pues maravillosos y yo estoy muy agradecida, porque bueno, como yo sí compro casi todas las semanas, casi siempre me estoy ganando y espero que hoy también me gane otro laptop, muchas gracias señor Luis Nájera, entonces aquí necesitas, como te decía, cinco distribuidores, entonces cinco clientes para que llegues a, y luego pues hasta llegar al nivel de supervisor, el nivel de supervisor que es que tú ya compraste el kit de registro, entonces cuando eres supervisor tú acumulas 4000 puntos, puede ser en un mes con 1000 puntos de volumen no comprometidos, esos puntos de volumen, bueno ya te explicaremos más luego, o la persona que te invitó te va a explicar, porque eso es fácil, o para tener los 4000 puntos de volumen no te tienes que concentrar solo en dinero o en puntos, sino concéntrate en 40 personas a las que tienes que ayudar, 40 personas y hoy por hoy pues vas a, también vamos a recibir una capacitación que solamente con una persona con 20, 25 puntos, también hay una, hay, ¿qué les digo? hay un sistema que está aprobado y comprobado pues prácticamente con ese sistema vamos a seguir adelante, entonces tú tienes que construir todo un equipo de supervisores, al construir en los equipos de supervisores, es decir, que cada persona esté al 50% de descuento, es para qué, para que tú tengas un negocio independiente del que tú recibas regalías, recibas ganancias, es decir, que tú puedas viajar por cualquier parte del mundo, yo he viajado ya por algunos países y prácticamente cuando tú te vas a otros países, estés donde estés, tú compras ese, compras el producto, sigues nutriéndote, pero tú llegas a tu casa o llegas, el banco te está esperando con esos cheques de regalía, es fabuloso que cada 15, cada 20, tú tienes cheques de regalías, los cheques de bonos y cuando ya estás en niveles más altos pues vas a tener los bonos de producción, vas a tener los bonos anuales con los equipos de presidente, entonces estos distribuidores independientes que se sumen debajo de ti, es decir, debajo de tu organización al alcanzar la categoría de supervisor van a impulsar a tu negocio, vas a subir a un sistema, vas a seguir subiendo a los niveles más altos en donde vas a tener mayor capacitaciones, vas a tener ¿qué te digo? premios especiales, entonces, ¿qué va a pasar? Pues los supervisores son elegibles y recibimos regalías y sumamos a las ventas por mayor y por menor, entonces un supervisor que está al 50%, tú recibes de primer nivel, de segundo y de tercer nivel el 5% cada mes de regalías, todos aquellos supervisores que estén activos en tu organización, pero de aquellos asociados que están al 25%, tú vas a recibir tus abastecimientos, a veces también dependiendo de cuántas personas tengas como distribuidores del 25, 35 y 42 y los clientes preferentes vas a tener unos cheques de abastecimientos que son extraordinarios, entonces aquí ¿qué es lo que haces? Tienes una salud extraordinaria, tienes una salud que pues vas a estar libre de la señora dolores, dolores de cabeza, dolores de hombros, dolores de piernas y pues vas a tener dinero y con tu con tu dinero pues vas a estar feliz de la vida. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que hayan entendido parte de lo que yo les lo que les he compartido, lo único que les puedo decir es que cuando las cuando las personas están preparadas, cuando el conocimiento por algo Dios te trajo a esta a este a esta capacitación virtual, ¿por qué? porque tú quieres tener bienestar, porque tú quieres viajar alrededor del mundo, porque tú tienes que te quieres tener libertad financiera, entonces pues si tú quieres todo eso, lo único que te toca es entrar en acción, ponle atención, ponle enfoque, simplemente di a ver a tu a la persona que te invitó, dile a ver, yo quiero este distribuidor o quiero el quiero el key de cliente preferente, ya solo depende de ti, yo te digo, yo pensé, dije no, yo quiero estar arriba en como como club del del fundador, pues y vamos a seguir mientras Dios nos tenga aquí en esta vida, mientras nuestro propósito siga avanzando, pues nuestras metas van a seguir aumentando, aumentando y aquí lo que tenemos que hacer es ayudar a muchos a muchos seres humanos, así que muchísimas gracias a todos por haberme puesto un poco de atención y pues aquí como ya les voy a presentar.